Hubo un encuentro entre el señor Intendente, el subsecretario, el doctor Valoira, el jefe de la departamental, el señor Ramón Negretti, y quien les habla. Fue una presentación formal, la nueva jefatura se comprometió a abordar el tema de inseguridad, poner el máximo de esfuerzo para luchar, o sea, reordenar lo que puede ser personal, plantear que, por lo menos lo ha planteado, no tiene compromisos con nadie, y aquel efectivo de la fuerza que no esté dispuesto a esta lucha contra la delincuencia no tiene lugar en Moreno, que en eso coincidimos por supuesto, a lo cual también, ya que había un subsecretario del Ministerio de Seguridad de alto rango, también se le pidió la resolución de algunos temas que veníamos plantearlo antes de la gestión de Walter Mancilla y durante la gestión de Walter Mancilla, y que hasta la fecha no han sido resueltos por el gobierno provincial. Basis, ¿hay disconformidad en la región con el nuevo jefe departamental? ¿Y si es cierto que se habría pedido nuevamente el cambio? ¿Porque vino de la mano de un movimiento generado desde la oposición? No, yo no estoy tan seguro, digo, si se refieren concretamente al senador Hacés, que tiene un criterio y plantea constantemente críticas, yo lo respeto, creo que algunas de cierto teoricismo, y la libertad que da estar desde la oposición, digo, o desde el bar de la esquina, cuando se está gestionando es otra cosa. Seguramente algún día llegará a ocupar un cargo ejecutivo y ahí podremos hacer la evaluación, por lo tanto, deberemos esperar. Los cambios los produce el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad, primero. Con respecto a este nuevo jefe departamental, hay algo inobjetable, porque indudablemente todos tenemos información, es que indudablemente hay una campaña real o no, pero sí se destaca por las redes sociales y por algunos medios toda una serie de manifestaciones críticas hacia él. Mala prensa. Vamos a suponer, no podemos confirmar las cosas, yo se las he dicho personalmente, usted viene perseguido de mala prensa, vamos a pensar. Vamos a dar el crédito que merece todo funcionario. A lo cual él me contestó que, bueno, que espera que en la justicia le hagan algún cargo, él no tiene y espera y va a realizar, llegado el momento, las denuncias correspondientes ante cuestiones que él considera difamatorias. ¿No hay disconformidad entonces desde el Ejecutivo para el nuevo jefe departamental? Nosotros nos tenemos que manejar con hechos concretos y reales, y me parece que es muy prematuro para evaluar su gestión. Gracias. 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 Gracias.